El programa que es una locura total, entre el que explotaba a esta señora, la señora que estaba obsesionada, el obsesionado de un hombre casado que no tenía cómo mantener a su esposa y que pues lo utilizó, ¿verdad?, de alguna manera. Y ahora te toca a ti. Pues yo estoy feliz, estoy contenta. Mi novio también está feliz, está contento. En mi casa, conmigo. Muy feliz está. Sí. ¿A dónde está ahora? Pues, no sé, supongo que en mi casa. Ahí lo dejé. Bueno, pero de ahí yo lo traje. ¡Que pase el novio! ¡Adelante! ¡Adelante! Hola, mi rey, bienvenido. Encantada. Permiso. A ver. Hola, corazón, ¿todo bien? Hola, mi vida, guapo. Estás linda, mami. Me encanta tu pelo. Estás linda. Adoro Cuba. Tú sabes que siempre, siempre he tenido una relación muy especial. ¿Y qué tal? Por Cuba. Sí. Con Cuba, la gente siempre me ha aceptado, me ha querido. Yo los adoro con toda mi alma. Sí, cuando era chamaco, yo veía... Laura en América. Sí, 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 sí. Laura en América, sí, la verdad. Me acuerdo mucho de Celia Cruz, que hice un programa especial para ella. Y tú tuviste que irte a... Estuve en Cuba y salí a Rusia por temas de trabajo. En Rusia estuve como dos o tres años, después me fui a Argentina. Estuve como siete, ocho años con él. Trabajé de lo que sea, tú sabes que el cubano es luchador. En un cubano trabaja en lo que sea. Y al cubano tú no le... Él no escogió, es esto y es esto. Dale, de una. Y de una de esas... X señora. Me empezó a hablar por Facebook, me mandó una solicitud. Yo no leí mucha bola porque a mí las redes no me interesan como tal. Pero me llamó la atención, ¿viste? Tenía muchas fotos que decía, bueno, y esta muchachita quién es. Y empecé a investigar, empecé a averiguar, pa, le respondieron la después. ¿Me entiendes? Y estuvimos hablando así como seis o siete meses. ¿No, Verónica? Exacto. Como seis o siete meses. Muy bien. ¿Por qué dices que te engañó? Mira, lo que yo vi en la foto eran filtros puramente. Pero cuando yo le llamaba a ella, ella me decía a mí que estaba ocupada, que estaba trabajando, que si no podía atenderme, viste, y las... Desde los seis meses habíamos hecho como tres o cuatro llamadas, videollamadas, y solamente nos mostraba de aquí hacia adelante, de aquí para abajo. Yo nunca vi nada. Tú pensabas que ella era delgadita, ¿verdad? Pensaba, ya lo dijiste, pensaba. Porque me decía que si su mamá y su papá tenían empresas, que si era millonaria, una casa, que si no sé qué, todo eso, y que si yo me viniera para acá, porque la realidad es que Argentina está malísima. Yo conocí a Argentina. No, o sea, Argentina está horriblemente mal. Yo conocí a Argentina muy bien, y automáticamente Argentina se puso mala, como Venezuela y Cuba y todo el mundo, y entonces empezarla con ella normal, y ella me decía, ven para acá, ven para acá, ven para México, porque aquí tú vas a tener futuro, tú vas a tener trabajo, te lo voy a dar todo. Tú viniste para acá, ¿y qué pasó cuando la vistes en el aeropuerto? Me engañó completamente. Completamente. ¡Completamente, mija! Ay, en el momento, señorita, ¿por qué no te regresaste, mi amor? Cuando me bajé el aeropuerto, me bajé el avión, ¿qué pensé yo? No, me va a esperar Verónica, mi mujer, que son seis, siete meses hablando con ella, full. Cuando me bajé, yo le quería decir al piloto, ¡súbeme! ¿Y por qué no te regresaste a la cámara? ¿Cómo? Me quedé porque no tenía más nada, mamá. Me quedé porque no tenía más nada. No tenía ni un peso. No tenía ni un peso, ni un peso, para Cosmo. Lo más lindo es, ella me dice, mira, te voy a presentar mi casa, ¿qué pensé yo? La casa que me decía ella por la videollamada, semejante caso. Era la casa donde está trabajando ella. Es la casa que ella limpia, no sé qué mierda de hacer ahí. O sea, que ella te enseñó una casa de los patrones. Tú solo estoy viviendo yo, lejísimo, en un cuchiprín, chiquitico, cantidad, que tengo que estar haciendo mi necesidad en un cubo. Imagínate, así te voy a predigiar, en un cubo estoy haciendo mi necesidad, por culpa de esta mujer que me trajo a ella lejísimo. O sea, en un cubo tiene que hacer, la cara, se tiene que traer, la cara. Una falta de respeto, mi amor, porque si no te gusta, te hubiera regresado. No es tanto que si la relación, que si no sé qué, que si tiene plata, lo que sea, a mí me da igual, ¿entiendes? Porque al final me enamoré de la conexión que tengo ella. Pero ahora me las cosas claras como son, ¿entiendes? Ya, mamá, mira, tengo esto, 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 o no tengo nada. Yo lo tomo o lo dejo, ¿entiendes? Pero a mí, mamá, yo lo tomé, yo lo tomé, yo lo tomé sin engañarte, como un niño chiquito, lo tomé como un niño chiquito. ¿Qué? A ver, a ver, acá hay dos puntos de vista. Primero, no se puede mentir, definitivamente, yo no voy a salir, yo a veces me pongo filtros a las arrugas y eso, pero mi cuerpito es mi cuerpito y en mi vida le pongo filtro. Ahora, tú viniste por interés también, de alguna manera. No. ¿Te enamoraste? Ustedes estuvieron ahí, ustedes estuvieron hablando ocho meses con ella. Ustedes estuvieron hablando ocho meses con ella. No, ¿verdad? ¡Silencio! Entonces, si no lo hablan, por favor, sigue explicándome. Yo no vine por interés, ¿entiendes? Porque malo y bueno tenía mis cosas en Argentina, mi carrito, mi negocio, lo que sea. Argentina se puso mala, yo la seguí luchando igual. Ahora, a mí lo que me afecta realmente, como me afecta a ustedes también, es la mentira, el engaño, ¿entiendes? Oye, Cristo, yo tengo esto, mira, me guardan, no sé qué, no sé qué más. En eso estoy de acuerdo contigo, yo no mentiría tener hacienda ni propiedades para traer y encima para soportar acosos de otra mujer. ¿Por qué? Porque no solamente es por ella. Díselo. ¿Cuál es acoso? ¿Tú no lo sabes todavía? Porque la que está al lado tuyo dice que es amiga tuya. Es mi amiga. Y es la más pesante. Es mi amiga. Es mi amiga. Cállate. Cállate, porque si tú no quieres, si tú no quieres estar bajo cinco metros de tierra, mejor te queda callar. Es mi amiga. Porque como a mí la dicen. Yo sé que estás orando. No, 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 no es así como te dicen. Es así como te dicen. Cámara de acoso de Gloria. Segunda cámara, cámara de acoso de Gloria. ¿A quién está acosando Gloria? ¿A Javier? Muy bien, ahí estamos con nuestras cámaras. Necesito que me dejes en paz. Necesito que no me atosigues, ¿ok? Yo no quiero estar contigo. Date cuenta eso. No quiero estar contigo. No me persigas más. A ver, a ver, a ver. Tranquilito, tranquilito. Tú vas a estar conmigo. No. Porque tú a mí me perteneces. Yo no te pertenezco a ni a ti, ¿no? No, sí me perteneces a mí. Porque mi amiga es un idiota y no te ha dicho. ¿Cómo que no me ha dicho? Sí, no te ha dicho nada. ¿Cómo que no me ha dicho? Sí, por mí tienes trabajo. ¿Cómo que por ti tengo trabajo? Por mí tienes trabajo. ¿De dónde saca eso? Pregúntale a ella. Porque te lo vuelvo a repetir. Ella es una idiota. Y tú me perteneces a mí. Yo no te pertenezco a ni a ti, a nadie. Me perteneces a mí. Y no lo voy a dejar en mano eso. Yo te quiero hoy en la noche en mi cama. Y no quiero más. No, tú me estás desantallando. Como tú me has mandado a la misma y no te ha hecho nada. Palabra es primero que la tuya. No, la palabra es primero que la tuya. No, la palabra que sea, una, una. ¿Cómo no me vas a decir? Señoras y señores. Y ahora. Y ahora. Y lo voy a dejar su amiga. Y lo voy a dejar su amiga. Y lo voy a dejar su amiga. Mítame, chame. Mítame, chame. Mítame, chame. Y ahora. Cuando empezó esto, hace rato ya, cuando empecé con Verónica, yo te estaba diciendo las cosas, yo te decía las cosas en tu cara, y tú a mí no me hacías caso, yo te decía, Verónica, tú no provocabas, no, yo te decía, Verónica, tu amiga que se sienta al lado, no es cierto, cállate, 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 silencio, aquí nadie provoca a nadie, tú estás viviendo en la casa, no te vas a poner, y encima prácticamente casi te lo violas a este, o sea, ¿qué es esto? Dicen a ti, la gráfica, dicen a ti, la gráfica, lo que dicen a ti, en vez de enero, es gráfica, lo que están haciendo a ti. Muy bien, Cris, ¿tú qué es lo que quieres? Quedarte y irte. No, yo me quiero ir, si ahora mismo, si usted me puede ayudar a mí con un pasaje, yo me voy, porque yo en realidad vine a trabajar, a hacer mi vida, a estar con ella, que me engañó, y bueno, yo me quiero, yo no quiero saber ni de ella, ni de ninguna de esa gente, yo me quiero, yo no hay mucho las manos, normalmente, porque en realidad, a mí me engañaron. Yo le doy tu libertad, tú eres tu libertad. No, no, sí, claro, pero me suelta, a mí no me estés llamándome por WhatsApp, a mí tú me suelta, 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 Pero, ladrátela, me voy, me voy, me voy, porque eres una vividora igual, y así es como yo, vas de sola, sola. Silencio. Todavía hay más. Toda la historia que ella ha contado es falsa, todo es mentira. Lo único que sí es verdad es que su madre se la entregaba al compadre y la violaba desde chica. producto de eso ella tuvo una hija una niña que fue torturada desde que nació a la que encerraba en un baño sin comida a la que golpeaba a la que quemaba con cigarrillos hasta que los vecinos la denunciaron al DIF y se la quitaron y a esta niña la dieron en adopción. Esta niña sabe que su mamá cada cierto tiempo se prostituía traía hijos al mundo y luego los vendía como si fueran cachorritos. Esa niña ya salió del DIF se casó tiene una familia y dice que ella quiere perdonar para liberar de alguna manera su vida de tortura que fue al lado de una madre como ella. Pausa y regresamos con su hija. Pausa y viene Soledad. Pausa y volvemos. Pausa ya. Pausa.